¿Has tirado alguna vez una de estas cápsulas de lavandería por el desagüe? En este video te muestro por qué deberías hacerlo y para qué te puede servir. Porque el desagüe de la cocina, en particular, a veces se ve estresado por la grasa o los pequeños restos de comida. Esto significa que, con el tiempo, simplemente no desagua tan bien y puede oler realmente mal. Y precisamente por eso puedes poner una vaina de detergente como esta en el desagüe. Utilice el hervidor para calentar agua a unos 80 grados y viértela sobre la vaina de detergente, que se disolverá con relativa rapidez. Y todo el poder de limpieza de la vaina de detergente irá a parar a tu desagüe. Esto elimina incluso la suciedad y la grasa más resistentes de las tuberías, que vuelven a estar muy limpias y ya no se atascan tan rápidamente. Además, después olerá muy bien. Para intensificar el efecto, vierte 200 mililitros de vinagre directamente en el desagüe y espera. Deja que el vinagre actúe durante unos 30 minutos para que pueda desarrollar todo su efecto limpiador. Una vez transcurridos los 30 minutos, abre el grifo en la posición más caliente y acláralo todo durante otros 2 o 3 minutos. Después, notarás que tu desagüe vuelve a oler muy bien y que desagua muy bien si antes estaba un poco atascado. ¿Quieres saber por qué debes envolverte los pies con papel de aluminio? Entonces echa un vistazo al video que enlazo aquí. También me alegraría mucho recibir un pulgar hacia arriba y una suscripción.